La cosa pública, esta plataforma que a pesar de la pandemia nos hemos mantenido llevando información de primer nivel a toda nuestra audiencia nuestro comentario de hoy va dirigido verdaderamente a que uno no entiende a veces de que no hay, no guarda relación las palabras con los hechos a veces en la ejecución de políticas públicas mientras el gobierno está pidiendo a través del ministro Montalvo que coordina la comisión de alto nivel que da seguimiento a la prevención del COVID hace un llamado a que los médicos se integren a la práctica médica y que todo aquel que pueda ofrecer servicios sanitarios se integre a la práctica de la medicina por otro lado un grupo de politiqueros porque no son más que politiqueros ejecutan una acción que yo espero que ellos tengan una explicación para el pueblo, para el pueblo que lo hicieron y para el país y se trata señores de la sustitución en medio de esta pandemia del director del hospital de Constanza el director del hospital de Constanza, el doctor Rivas Mato fue instituido en el día de ayer por instancias oficiales superiores fue designado a otro médico que trabaja en el hospital y uno se pregunta en medio de una pandemia en medio del paso de una pandemia en República Dominicana de estos niveles el mundo está arrodillado a sus pies y en medio de que se pide que médicos se integren al Servicio Nacional de Salud al Ministerio de Salud entonces un grupo de politiqueros ejecutan una acción que yo espero que tanto el presidente de la República como el ministro Montalvo estén ajena de ella porque en las próximas horas yo creo el senador Euclides Sánchez y el presidente del partido en esa localidad deben ofrecer una información las causas que dieron origen a esa sustitución que ellos deben tener una causa ellos deben tener un motivo para generar esa sustitución en medio de toda esta situación y digo esto porque porque en medio del video de toma de traspaso de mando el doctor Rivamato esbozó cuáles habían sido los logros que había tenido este hospital de haber recibido una deuda de 5 millones de pesos hace 9 meses hoy tiene un hospital operando con grandes transformaciones en términos administrativos y de haber dejado un pasivo en cuenta un activo en cuenta de más de un millón de pesos casi un millón y medio de pesos entonces la respuesta que recibe es la sustitución porque probablemente no se prestó a situaciones politiqueras que son las que se acostumbran en los hospitales de República Dominicana ¿cuál es la queja que hay permanentemente en los hospitales de República Dominicana? váyanse a los Alcarriso váyanse al Marcelino Vélez Santana de que la politiquería arropa esos hospitales y cada cierto tiempo hay que estar sustituyendo a los directores porque los políticos del entorno lo arropan e interpretan que sus aspiraciones que sus que todos sus pretensiones están por encima de la salud de esa población y probablemente es el caso de Constanza de que hay personas en el caso de los políticos de ahí que siguen aspirando aspirando a senadores aspirando a diputados y sus aspiraciones están por encima de la salud de ese pueblo de ese pueblo trabajador de ese pueblo productivo que produce tanto tanto dinero a este país entonces la respuesta es sustituyendo a un buen director entonces ellos deben ofrecerle al país los motivos que dieron causa a esa destitución porque en medio de una pandemia hay que sustituir a un hombre trabajador honesto y serio que estaba haciendo una labor en bienestar de esa comunidad un hombre que no es un politiquero que lo sacaron de su actividad privada de una clínica privada de su actividad de sus empresas privadas para que fuera a dirigir el hospital de Constanza pero no lo hace de manera correcta no politiquera pero a los políticos de la zona no le interesa eso a los políticos de la zona le interesa un politiquero que le saque que hay que nombrar fulano eso es el problema yo espero que el presidente de la república Damiro Medina no tenga conocimiento de esta situación porque hablaría muy mal de la gestión de sanitaria que se está haciendo en el país y hay que ver si esto no se está desarrollando en otras localidades hay que ver que esto no se está desarrollando en otras localidades entonces el senador Euclides Sánchez debe darle una explicación al pueblo de Constanza y la Vega y al país de cuáles fueron los motivos que dieron origen a la sustitución del director del hospital de Constanza el doctor Rivas Márquez y y y y y y y